Puerta abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Con el fin de sensibilizar la importancia del reciclaje en nuestro cantón, el municipio de Lago Agrio continúa capacitando a los jóvenes en las diferentes parroquias. Nuestro compañero Víctor Cavadiana nos amplía la información. Efectivamente Rocío, nos encontramos en la Escuela Sebastián de Benalcázar de la parroquia El Heno, donde la Alcaldía de Lago Agrio realiza el lanzamiento de la campaña de reciclaje en los establecimientos educativos. Les hemos preparado el siguiente informe. Veamos a continuación. El proyecto que impulsa la municipalidad busca incentivar en los estudiantes de la unidad educativa Sebastián de Benalcázar hábitos en el manejo adecuado de los desechos sólidos y la necesidad de reciclar para así lograr un entorno más sano y libre de contaminación. El evento se desarrolló con mensajes y temas que hicieron un llamado al cuidado del medio ambiente y una exhibición de vestimenta con materiales de reciclado que lo presentaron los estudiantes. Es un tema que nos involucra y a la vez beneficia a todos, expresó el rector del plantel, licenciado Luis Arboleda. Este proyecto va encaminado no solo a ustedes, sino a toda la comunidad educativa, a la parroquia El Heno. Estamos dando un nuevo inicio. Gracias a ustedes por esa predisposición, compañeros de la industria del municipio, en poner este granito de arena en esta parroquia. El trabajo desplegado por la administración municipal que lidera el abogado Vinicio Vega Jiménez, alcalde de Lago Agrio, tiene eco en los centros educativos del cantón. Todos debemos involucrarnos, afirmó el director de ambiente del municipio, Ingeniero Pío Bravo. Y lo que nosotros, a través del municipio, de la dirección de ambiente, estamos implementando esta campaña de educación ambiental, es con la finalidad de incluirnos a todos y cada uno en este proceso, en manejar y ser responsables con los residuos sólidos. El mensaje fue captado por las y los estudiantes, quienes expresaron la predisposición para lograr un entorno menos contaminado. Haciendo sacar tres tachos de basura y en eso los podemos reciclar como lo que es vidrio en un solo lado, el cartón en otro lado, el plástico en otro lado. Y que no boten en escuelas, solo en los tachos de basura. Que la recojan porque nuestro medio ambiente no puede aguantar esa basura, no podemos botar basura al río, como en la prensa nos explica en ciencias naturales. Cogerla, reciclarla, etc. Al momento, varios planteles del área urbana de Nueva Loja y de las parroquias participan del proyecto estudiantil de reciclaje. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. ¡Gracias!